World Channel Televisión se proyecta como el medio de comunicación con más influencia en Boyacá, mostrando lo mejor de su gente. World Channel Televisión, un medio de comunicación interactivo, dinámico y con proyección para Colombia y el mundo. World Channel Televisión, un medio de comunicación interactivo, dinámico y con proyección para Colombia y el mundo. World Channel Televisión, un medio de comunicación interactivo, dinámico y con proyección. Los puedes encontrar en la carrera 12, número 14, 112. En Violet Store te sorprenderás. Piensa Violet, piensa Chic. A continuación, vive la mañana. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia, apto para toda la familia. Muy buen día, bienvenidos una vez más a este su magazine, el magazine vive la mañana. Para nosotros un honor, un placer, un privilegio estar ahí con ustedes, viéndonos, encontrándonos absolutamente todos los días. Vamos a saludar en esos... Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Yola, muy buenos días a Leo. De una vez le doy el saludado a Leo y a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Nos están viendo y que sigan interactuando. La invitación es que el día de hoy vamos a tener unos súper invitados, sobre todo en torno al tema ambiental. Así que vamos a estar muy conectados allí y ustedes a hacer preguntas. Por favor, buenos días a Leo. Hola, Daniel, Yolanda, ¿cómo están? Y todos los que nos están viendo en ese momento. Nos comentamos, hoy es viernes informal y por eso el día de hoy vamos a tener una actitud completamente diferente, completamente integrada. ¿Por qué hoy es? Viernes. Entonces, por eso vamos a estar hoy súper animados. Pero antes debemos seguir el protocolo de siempre y seguir nuestra mañana con las mejores energías entregadas a quién, Yolanda. Entregadas a las manos de Dios. Yo siempre he dicho, lo digo, lo repito, lo repetiré siempre, que lo más lindo de la vida es amanecer, es dándole gracias a Dios. Diciéndole a Dios gracias por este nuevo día que nos regalas, darle gracias a Dios con nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos. Mira, tantas y tantas bendiciones que tenemos, Daniel, y muchas veces no las contamos. Muchas veces vemos como solo los puntos negativos y no vemos esa sábana blanca que tenemos al frente de nosotros. Y es decirle a Dios gracias por un nuevo amanecer, gracias por una nueva oportunidad, que yo creo que cada día es una oportunidad para hacer cosas más y mejores. Es verdad, Yolanda. Y recuerden, recuerden el programa, el día de hoy, poder interactuar con nosotros, nos pueden ver por World Channel Latinoamérica en Facebook, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y también los videos se están subiendo a YouTube. Por eso vamos a estar conectados con ustedes por todos lados. Claro que sí. Y vamos entonces a iniciar este magazine como debemos iniciar todos los días de nuestra vida, con una oración al cielo, con una leídita de la palabra de Dios y encomendarnos, encomendar absolutamente todo lo que hagamos en sus manos. Entonces vámonos con la reflexión del día y ya regresamos. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en la reflexión del día. Es una pequeña reflexión sobre los problemas que sufre la juventud en el día de hoy. Cuando nosotros éramos jovencitos, niños, hace muchos años, nunca conocimos problemas ni siquiera de alcoholismo. Hoy la juventud está sometida al peligro de la drogadicción. Cantidad de drogas psicotrópicas, cantidad de vicios que se le ofrecen a los niños desde muy temprana edad, sobre todo a los jóvenes, donde han caído muchos y han destruido sus vidas con sustancias que los hacen sentir felices por unos instantes y deprimidos por el resto de la vida. Yo creo que para combatir este flagelo tenemos que adentrar en el conocimiento de los efectos que tienen las drogas psicotrópicas. Yo creo que el gobierno, especialmente los educadores, deben profundizar en el conocimiento de los efectos de cada una de las sustancias psicotrópicas para darlos a conocer a los niños e insistirles para que así ellos, conociendo, huyan del peligro, porque nosotros cometemos errores y caemos en pecados por falta de conocimiento, por nuestra ignorancia. Cristo lo dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, en realidad la causa de tanto mal en el mundo por falta de conocimiento. Dejémonos iluminarnos por la palabra de Dios, dejémonos iluminarnos por la ciencia, conozcamos muy bien nuestra naturaleza, la naturaleza de las sustancias, para que aprendamos a conocer lo que sirve y lo utilicemos y desechemos lo que no nos conviene, lo que nos hace daño. Los invito a pedirle a Dios, nuestro Señor, la iluminación del Espíritu Santo, para que tanto a los mayores, a los educadores, como a los niños, nos ayude a conocer la verdad y que la verdad nos haga libres durante toda nuestra existencia. Así sea. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en, la reflexión del día. Continúa viento. Viene la mañana. Bueno, y continuamos acá en Vive la Mañana. Qué rico conectarnos, tener paz espiritual, hacer esa oración todos los días. Ya sabemos, la oración tenemos que hacerla todos, todos los chicos, los grandes, los abuelos, todos, absolutamente todos, y ojalá que hiciéramos esa oración por la familia. ¿Por qué no hacemos ese trato hoy, Daniel y Leonardo? Y ya presento acá a mis invitados. ¿Por qué no? Y de paso le voy a pedir a los invitados que hagamos ese trato. ¿Por qué no iniciamos la oración de mañana pidiendo por nuestra familia? Me parece muy bueno. Por toda nuestra familia. Vamos a acordarnos de ese primo lejano, de esa abuelita que está en otra ciudad, de ese amigo que hace muchos años que no vemos. O sea, vamos a hacer una oración especial mañana, y vamos a recordar a todos esos seres que hace mucho tiempo no vemos, sobre todo los que no vemos, los que están de cerquita, como que estamos todos los días. Pero hablar por los cercanos y por los lejanos, vamos a hacer una oración bien especial. Y si nuestra oración del día demora dos minutos o cinco minutos, la de mañana va a durar el doble, va a durar diez minuticos, o va a durar seis minutos o cinco minutos. Cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo le dedicamos a la oración, ¿vale? Y vamos a hablar otro tiempito adicional para hablar por nuestros familiares. ¿Trato hecho? Claro que sí, Yoranda. Y para empezar, y no solo integrar a los seres queridos lejanos, integremos también a los invitados que están aquí cerca. Claro que sí, entonces, Daniel, cuéntanos, ¿a quién tenemos el día de hoy? Es que el tema de hoy es medio ambiente, ecología, como eso es uno de los tratos, y hablamos con Yuli Andrea Turga, ella es profesional de planeación de la Compañía de Servicios Públicos de acá, de Sogamoso. Buenos días, Yuli, y bienvenida a tu magazine, a tu magazine, Víde la mañana. Buenos días, Daniel, buenos días para todos. Buenos días. Y pues, acá feliz de estar invitada trabajando temas tan especiales como lo son la educación ambiental, lo que tú dices, y lo que necesitamos en este momento. Por eso ella se vino hoy de verde, porque es una muchacha verde. Sí, sí, sí. Tenemos hoy a Alexander Gómez, él viene de la empresa Infinity Plus. Alexander, bienvenido también a la tarde de la mañana. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Como te digo, Infinity es una empresa que quiere ayudar a la preservación y la mitigación del impacto ambiental que nos generan las basuras en la ciudad. Y en buena hora, ¿no? Porque sí que lo estamos necesitando. Cuidar el medio ambiente ya no es algo de obligación o ajeno, sino hace parte de nuestra propia vida. En esta cotidianeidad, sí. Excelente. Y yo siempre he dicho que si no cuidamos, ¿qué significaría para nosotros? Hagamos una descripción aquí breve, Daniel Leonardo, porque aquí tenemos dos expertos al lado, pero lo voy a hacer la pregunta a mis dos compañeros. Para ti, Daniel, ¿qué es el planeta Tierra? ¿Qué es el planeta? Es mi hogar. Tu hogar, Leo. Es ese hogar que estamos destruyendo. Para mí, en este momento es el hogar que estamos destruyendo. Excelente definición de estos dos chicos. Yo creo que es mi casa. Y yo quiero ver cómo tengo mi casa. O sea, si yo, si ustedes van y me visitan hoy a mi casa, mi casa, mi hogar, donde yo vivo, con mi familia, ¿cómo la tendremos? Ayayay, o sea, seguramente no va a tener papeles regados, seguramente vamos a tener un lugar adecuado para las basuras, seguramente hemos tendido la cama, hemos lavado la losa, hemos organizado la ropa, ¿sí? Cuántas cosas. Entonces, yo creo que eso mismo que hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar, es muy lo mismo e inclusive más lo que debemos hacer afuera con nuestra casa entera, que es el planeta, con nuestro hogar que es la tierra. Entonces, qué rico que estén hoy acá y de eso se trata hoy el programa, de compartir vivencias, experiencias y de mirar qué podemos aprender para el cuidado y fortalecimiento del medio ambiente. Bienvenidísimos. Gracias. Bueno, nos vamos con preguntas. Nos vamos con preguntas. Y yo quisiera, más que una pregunta, es como ese sentimiento, una desazón como, ¿será que sí estamos haciendo en Sogamoso por reciclar? ¿Estaremos haciendo por reciclar? Empecemos con ese término primero, ¿no? ¿Qué es reciclar? Sí. Quiero reciclar. El reciclaje es darle, primero que todo es una cultura, es una cultura en la cual todos debemos buscar la manera de darle un manejo adecuado a todo lo que nosotros decimos que es basura. No, no es basura. Son productos que nosotros desechamos vulgarmente y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, lo que tenemos es crear, reciclar, es buscar darle un manejo sostenible y amigable obviamente para nosotros poder subsistir con estos productos que son productos que en la cotidianidad los estamos utilizando, los envases, los empaques, todo lo que hoy en día a diario tenemos en contacto con nosotros. Entonces, el reciclaje es buscar la manera de darle un mejor uso a estos productos para que no generen impactos negativos. Pero antes del término de reciclar, a mí sí me gustaría, como empresa de servicios públicos, como co-servicios, darles a entender a las personas cuál es el término de definición en cuanto a basura y residuos sólidos. No sabemos cuál es la diferencia. Entonces, es algo que primero debemos entrar en contexto y decir, ah, bueno, basura, basura es la mezcla de residuos orgánicos, de residuos, de pronto nos detenemos ahora un poco, de residuos que son, que tienen un potencial de aprovechamiento que pueden ser reciclables o reutilizables y de residuos que no son aprovechables. Eso es basura. Mezclar todo eso. Exacto. La basura ya no podemos reutilizar, o sea, ya no podemos sacar cuando mezclamos todo. Mientras que si hacemos una selección de residuos como lo debe hacerse, ya estaremos hablando de residuos sólidos y entreguemos a entrar a tener reutilización y reciclar. Entonces, ya sabes, Yolanda, cuando peguen el grito a tus hijos, saquen los residuos sólidos. Claro que sí. Selección. A cambiar la cultura, a cambiar el chico. Es muy cierto. Exacto. Educación. Educación, que es lo que tanto necesitamos. Bueno. Selección de educación ambiental, porque es que ese término, nos lo comentabas anteriormente, ¿qué es la educación ambiental como tal? ¿Qué es? Bueno, a veces, mira que nosotros analizábamos, de hecho, un término muy importante y es la cultura. Nosotros vemos cultura y la cultura la llevamos, es como al tipo de arte y cosas así, pero realmente la cultura es cómo nosotros hacemos en nuestro entorno las cosas bien. Entonces, en el tema de educación ambiental es cómo teniendo nuestros recursos, nuestra casa, lo que decía Yolanda, muy importante ese término, cómo nosotros manejamos nuestra casa a nivel de los recursos naturales que tenemos y cómo somos a veces tan irresponsables que esos mismos residuos que tenemos los contaminamos. No nos importa si tenemos nuestra casa sucia, si tenemos nuestra casa por ahí desordenada, no nos está importando con el planeta eso. Entonces, ahí viene el término de cultura o educación ambiental. Hay una, dentro de los residuos, ustedes dicen que se puede reciclar, yo he visto y hay una pregunta muy frecuente, la gente dice, bueno, pero es que ¿qué reciclo? ¿Qué se puede reciclar en la casa? Entonces, hay personas que tienen mucho icopor y dicen, no, pues cojanlo para reciclar, o las pilas en mal estado, no saben dónde depositarlas, ya, ¿qué se puede reciclar y qué elementos si no se pueden reciclar? Ah, mira, ya esto es por normatividad, ya las grandes productores, hoy en día estamos en la era del plástico, todo el plástico es un material que nos tiene, nos tiene, dados entre comillas, porque es un material liviano, fácil de transformar. Entonces, ¿qué pasa? Los productores de materias primas, ellos diseñaron unas tablas para clasificar los diferentes materiales. Entonces, ya el fabricante del producto, bien sea envase, bien sea empaque, tiene en su área, en cada producto, una nomenclatura que lo identifica. ¿Para qué? Para que desde la casa, las personas con esta sigla podamos diferenciar los diferentes productos. Y, dependiendo del tipo de material, hacerles el acopio y hacerles el tratamiento adecuado. O sea, ¿y qué elementos puedo reciclar? Así que uno diga, en mi casa hay botellas, o no sé, hay una pregunta muy frecuente, es como en los cartones donde viene la pizza, es que quedan muy manchados y eso, entonces si es material ya sea orgánico, o si, por el contrario, si se puede reciclar, es como en los cartones. Bueno, la pregunta que tú dices es muy específica y es, bueno, digamos, el ingeniero habla de un tema muy especial y son los plásticos. Los plásticos son un residuo que se está generando a unos volúmenes, digamos, exorbitantes, altísimos. Entonces, antes de saber qué productos debemos reciclar, debemos saber qué tenemos en nuestra vivienda o en nuestro ámbito, siempre tenemos residuos orgánicos, residuos sanitarios que no son aprovechables y residuos que tienen un potencial de aprovechamiento. Entonces, el residuo orgánico es todo aquello que se genera, pues, por lo general en la cocina, son residuos de fruta, verduras, sí, que son muy rápido, se degradan muy rápido, pues, por bacterias. Entonces, es muy rápido. Los residuos no aprovechables, papel del baño, mentiras, papel del baño, barrio de la vivienda, los chicles ya utilizados, los llevamos a relleno sanitario. Pero tenemos en nuestras viviendas siempre el cartón, el papel, el plástico, el vidrio. Todos estos tienen un potencial de aprovechamiento. Es lo importante, que sepamos cómo se recicla, porque reciclar no es que yo en la misma bolsita he hecho el papel, el cartón, el plástico. Eso no es reciclar. Reciclar es ponernos como un poquito de conciencia y decir, ah, bueno, entonces te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un plástico, si yo me tomé un yogurt, el yogurt cuando lo consumí tuvo un proceso, digamos, de contacto con saliva. Eso ya hace que pueda ser un potencial de residuos ya no aprovechable. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues, hagas un poquito, pero un poquito, porque si no ya nos vamos a, digamos, con el aparte del uso del agua ya, pues, tampoco es que lo haga así. Un poquito, lo dejamos secar, puede ser, a ver, por el sol y los dejamos separaditos. El cartón en un lado, el plástico en un lado, entonces, porque a veces cometemos muchos errores. Entonces, pasa que en tu casa tienes una moto, cogiste el cartón, porque por lo general siempre hacemos el cambio de aceites. Entonces, hacemos el cambio de aceite y ponemos el cartón y decimos, ese cartón lo voy a reciclar. Ya no se puede, porque el cartón ya se contamina con un hidrocarburo, con un aceite. Entonces, hay que tener esos tips bien claritos. Complicadísimo, complicadísimo cambiar el chip. Lo que tú dices, desde la teoría, listo, lavo el vaso, pero para poder implementar todo el elemento sólido que tengo, es un tema... Pero no, Leonardo, yo pienso que es un tema de hábito, definitivamente es un tema de hábito. Sí, sí. O sea, lo que tenemos es, sí, un hábito que al final se convierte en una costumbre. Hay muchísimas invitaciones, digamos que hay muchísimos escenarios en los que podemos trabajar para hacer un reciclaje asertivo, digámoslo así. Vamos a iniciar paso a paso, o sea, no vamos a ser hoy unos expertos en el reciclaje, pero si empezamos hoy el proceso, muy seguramente en un determinado tiempo nos vamos a dar el aplauso, digo yo, y la palmadita en la espalda. Creería que podemos iniciar hoy con World Channel Latinoamérica. Nosotros tenemos un ejercicio muy, muy chévere, es que nosotros tenemos unas hojitas a diario donde estamos apuntando las cosas que estamos sacando en el programa. Este material es reciclable siempre y cuando yo no lo arrugue, yo no lo moje y yo lo coloque en un sitio seco. Entonces vamos a tener una cajita que la podemos forrar o que la podemos poner bien bonita y ahí vamos a colocar todo el cartón y todo el papel de oficio que utilicemos en las oficinas. Vamos a dejar una cajita o una canequita especial donde vamos a colocar el plástico y vamos a hacer la invitación para que ese plástico no tenga residuos. Entonces si me tomé la gaseosa, si me tomé el jugo, si me tomé el yogur, como decías antes, tratar de pegarle la jugadita y colocarlo siempre boca abajo para que escurra y cuando llegue la persona de reciclaje pueda mirar y clasificarlo. No lo vamos a poder clasificar, como decía el ingeniero aquí, de acuerdo al tipo de plástico y todo eso, porque ahí es donde yo, Leonardo me entra en shock y dice, Ay, ¿qué es eso? Todo lo que tengo que hacer. No, yo le digo, Leonardo, no te preocupes, tú solamente enjuaga un poquito la botella, la vas a colocar boca abajo con las tapitas al lado, que el señor reciclador aquí nos va a ayudar a revisar qué tipo de plástico es y a qué selección va, porque va si es PET, va si es... Bueno, diferentes plásticos. Pero también podemos iniciar el proceso en casa y tenemos aquí a nuestro jefe de producción, de paso le enviamos un saludo muy especial a Miguel Prada. Miguel Prada es ingeniero ambiental y nos está que sople y sople por ahí. ¿Qué preguntas? Sí, él me contaba y les cuento a los dos que hizo un ejercicio para la universidad bien interesante. Y fue, en la casa, junto con su esposa, empezaron a seleccionar orgánicos, reciclables y medio, papel y cartón, o sea, hizo una selección de diferentes elementos ya usados. Residuos óleos. Residuos que salen de la casa. Se hizo caracterización y los pesó, empezó a pesarlos. Luego empezó a hacer el compostaje y hizo abono. Y un abono espectacular para las plantas. Entonces, las plantas están hermosísimas. Para que ustedes sepan, ustedes pueden coger todo lo que son cáscaras de alimentos, lo que seamos a nuestro, y residuos de comida. O sea, que hice arrocito y me quedo, que hice la pasta y sobró. Todos esos residuos se pueden colocar en una caneca, se pueden ir mezclando, ir mezclando e ir agregándole algunas cosas. Luego, después miramos bien la fórmula y ese se puede dejar para plantas, ¿no? Y es sin abono, espectacular. Compostar. Migue, si tienes video, súper que nos apoyes con eso, porque nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo para que todos en casa aprovechemos estos residuos. Y hizo un trabajo muy juicioso. Yo insisto, para mí, esos residuos son plata. Son plata. Sí, porque si se van a utilizar, se puede sacar un beneficio. Pero ¿por qué una persona recicla? Porque realmente también hay un beneficio económico. Sí, es bien interesante. No sé si nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo, vive la mañana. Caros, restaurante único por su calidad, cantidad, estilo. Y sobre todo por la calidez humana de sus propietarios. Con atención personalizada. Feliz, feliz cumpleaños. Feliz ocho cumpleaños. Que Dios los siga bendiciendo por su excelente caridad. Amigos de Sogamoso, ¿qué tal? Soy yo, José Ordoñez. Les tengo una invitación muy especial este próximo 28 de octubre, a las 3 de la tarde, en la Plaza, 6 de septiembre. Tendré la oportunidad de presentar un show muy especial, muy divertido para toda la familia. Cuéntaselo a todos. Los Sogamosoños. José Ordoñez regresa próximo 28 de octubre. No te lo voy a extender. Allá nos vemos. Conocí a Unilife como un medio para alcanzar una meta. Pagar mis estudios. Y después me di cuenta que había encontrado la plataforma para cumplir mis sueños. Con Unilife he viajado a lugares que jamás imaginé. Tengo amigos en todo el mundo. Pero sobre todo, soy dueño de mi propio negocio. Si quieres saber cómo lo logré, acércate a Unilife. Se lo vendo, se lo vendo o se lo vendo. Esta es la mejor vitrina comercial de Boyacá. Recuerda que el que no muestra, no vende. Por eso, se lo vendo. Es la opción que necesita para posicionarse en el mercado. Contáctenos a los números que aparecen en pantalla y empieza a ver cómo aumentan sus ingresos. En Bialet Store puedes encontrar todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Trabajamos con diferentes muebles antiguos restaurados. La idea es implantar esta nueva tendencia, que es restaurar los muebles antiguos. Pues obviamente con costos inferiores a los muebles nuevos. Trabajamos con velas aromatizantes. Hay productos ya hechos aquí mismo en Bialet. Recuerda que nos puedes encontrar en la carrera 12, número 14, 112. En Bialet Store te sorprenderás. Piensa Bialet, piensa Chica. No lo piense más. Lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer. Aproveche nuestras tasas. Gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura. Pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT. Contáctenos en todas las oficinas del país. Más información en la web. Bueno y continuamos acá en Vive la Mañana. Hoy con un tema súper interesante. Les voy a decir que me encontré en internet. Acerca del reciclaje. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Mirar qué más cosas de las que estamos desechando en nuestra casa pueden servir para darle un segundo uso o una segunda utilización. Para aprovechamiento de otras empresas, de otras actividades. De hecho vemos hoy por hoy muchos parques infantiles hechos a base de plástico. Vemos esta cosa de la lombricultura que se alimentan las lombrices con desechos orgánicos. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Esos jardines tan hermosos. Un salón muy especial para el colegio, para el instituto integrado. Me hice un recorrido y ellos utilizaron muchas botellas plásticas para hacer materas, para hacer cosas de jardinería muy bonita. Entonces, en buena hora. Esas son las actividades que debemos. No, y en realidad ustedes hay varias opciones. O sea, dan hasta toda la guía para que uno mismo lo pueda implementar. Es muy práctico y es muy fácil. Ok. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, señoras y señores. Si ustedes quieren, por Facebook nos pueden estar enviando sus comentarios de qué están haciendo ustedes en su casa para reciclar, reutilizar y... ¿La otra R? Reciclar, reutilizar y reducir. Muy bien, las tres R del reciclar. Continuamos con nuestros invitados. Sí, continuamos. Estábamos hablando de unas cosas importantísimas. Son las estrategias ambientales que están a nivel ahora nacional, que están implementando. Una de las más actuales es con el desecho plástico, las bolsas plásticas que tú nos comentabas. Sobre este plan que están diciendo que ahora hay que comprar la bolsa. Ustedes, como la parte ambiental, ¿qué opinan? ¿Funciona o no funciona? Bueno, para mi punto de vista, bueno, dentro de las preguntas, políticas a nivel nacional, ya que estábamos hablando de las tres R's, recordemos que una de las primeras cosas que debemos hacer es mitigar, reducir. O sea, no consumamos más. Si necesitamos, tratemos de mitigar esos impactos. ¿Cómo? Deja de comprar tantas cosas que son inútiles en la casa. Deja de utilizar tantas bolsas y ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué mirar Leonardo? Sí, Leonardo. No, no. Yo voy a trabajar con su... No, mentiras porque hiciste la pregunta. Daniel, ¿cómo se llama? Hoy sé que es viernes, pero suave, Daniel. Están, mejor dicho. Bueno, la cuestión está en que, a mi punto de vista, muy importante, porque desafortunadamente en Colombia si no nos toca en el bolsillo, si no nos toca sacar 20 pesos y a veces que, ¿sí? No lo hacemos, ¿sí? Tocas por ese lado de multas, de sanciones, lo mismo el código de policía que entró con eso. Entonces, para mí sí es importante, ¿por qué? Porque tenemos a veces lonas en la casa, podemos hacer las bolsitas con papel, digamos que con unas telas muy económicas, hacemos nuestra bolsita. Yo cargo mi bolsa. La tela quirúrgica es fácil, ¿no? La tela quirúrgica. Hay muchas tiendas que ahora están vendiendo unas bolsitas muy lindas. Entonces, siempre llevar la bolsita no nos cuesta mucho. Cuando ya son cosas muy grandes o que a veces sí necesitamos una bolsa, pero hay unas bolsas ahora que son, de pronto el ingeniero ahí, si te doy el tema, hay unas bolsas que son mucho más delgadas y que no sirven. Entonces, ¿qué es? Mira, el problema es de cultura, es crear la conciencia de, como te dicen, reducir. Y lo que quieren desmontar es el reempaque, porque el reempaque es lo que más contamina. Tú te entregan tu producto, tú lo sacas y lo botas. Entonces, lo que es eso, es crear una cultura de reciclar y de no pisar tanto estos productos. Otra cosa, la gente, creo que ha impactado, porque lo que hemos observado ahorita en redes sociales es que ha impactado y que la gente dio unos picos altísimos de malestar cuando se implementó esta norma. Entonces, lo que uno dice es que funciona, funciona. Ahora sí, además se le pregunta, ¿llleva la bolsa cuando haces mercado, le van a dar? A veces, porque a veces porque se está implementando y a veces uno lo olvida llevarla. Daniel, ¿cómo vas? No, ok. Casi que en mi mercado yo lo hago como el menudo, entonces lo llevo en la mano, en la mochila. No, no, ok. Y acá, me imagino que sí. Hay que consumir, pero con conciencia. Muy bien, entonces no se les olvide a ustedes en casa que es una primera recomendación el día de hoy empezar a tener su bolsa reutilizable que, como decimos, hay muchísimos materiales, hay empresas que se han dedicado a regalar la bolsa para que no la tengas. Yo en mi carro siempre cargo dos o tres bolsitas de esas, entonces sí me parece súper asertivo porque nos va a ayudar muchísimo a no consumir tanta bolsa. Para las mujeres es fácil. No sé, es que casi siempre las chicas o mujeres o señoras cargan un bolso. Dentro del bolso esa bolsita se dobla y se guarda y se tiene ahí. Porque es que uno se te echa la bolsa y se tiene la bolsa. Y en mi bolso, o en el bolso, no necesariamente la bolsa. Uno va a decir, yo cargo mi bolsa. Pero esto es de pagar, ¿no? Sí. Otra recomendación. Otra recomendación. Por favor, no botemos esa bolsa plástica a la calle. Ya cuando tengamos la bolsa, porque ya no la han dado, evitemos al máximo tirar esa bolsa de basura en las calles. Pues, mire, hay muchos animalitos, muchas, muchas, sobre todo las vaquitas que se han muerto porque se comen esa bolsa y para ellos en su proceso digestivo es patata. Entonces, no botan las, tenemos sumideros tapados por el problema de la bolsa. Entonces, que sea una recomendación. Tener bolsa reutilizable, evitar al máximo pedir bolsa en los supermercados y cuando tengamos la bolsa, tener una muy buena disposición. De hecho, si la podemos reutilizar en casa, reutilizarla en otros procesos en la casa. Pero cuando ya definitivamente haya que botarla, o sea, haya que disponerla, que por favor, no sean las calles. Porque es que también, más visto que hay empresas que ya no dejan la bolsa, sino dejan cajas. Entonces, uno puede empacar en la caja y llevar. Es una nueva estrategia empresarial que usted tiene su empresa grande. Implementa, a veces, los productos llegan en hartas cajas. Implementa, es muy fácil, muy práctico. Entonces, la verdad es algo importante, Yolanda, que era lo de no botar el plástico porque dañaba a los animales. Hay otro elemento que es mínimo y que mucha gente lo hace, que es el chicle. Después de utilizarlo, botan a la calle, llegan los pajaritos, se lo comen, se ahogan y mueren. Son cosas que no... No, y no solo eso. O sea, podemos analizar desde un punto o un contexto más pequeñito. Una hormiguita, un microorganismo, súper pequeñito, algo, y ahí queda atrapado por ese chicle. Y realmente, a veces no tenemos esa conciencia de que no debemos estar botando. A veces la gente, nosotros como empresa, nos dicen, pero yo para eso pago el servicio. Entonces, eso es cruel. Y es triste que aún en el siglo XX, siglo XXI, nosotros todavía pensemos en... Los demás deben hacerme la tarea. Entonces, cada uno debe pensar en esa conciencia y en cómo estamos contribuyendo al medio ambiente. Sí, y también las colillas de cigarrillo. Sí, y que ya no son utilizables, pues, listo. Si fumas, que eso es libre, fuma, pero llévalo y deposita donde realmente... Yo vi una opción el otro día, sería interesante que la colocaran, que era como dejar una semillita dentro de ese... ¿Cómo se llama? El filtro, el filtro de cigarrillo, que cuando lo boten con el agua segrada y pueda de pronto generar una planta. No sé, lo vi una vez, no sé si sea posible o no. Digamos que hay muchas... La planta de tomate de sí. Tenemos muy buenas fuentes de... para consultar, ¿no? No, pero en Simpson no son una fuente de consulta. Yo puedo la oferta. No, dicen que se... que educa, pero no se hace... Mira, hablando... Mira, pero mira que hablabas de... de que la gente dice, no, o sea, yo pago para eso. También me han dicho personas, ¿no? pero yo para qué voy a reciclar, si eso yo no lo veo en mi factura, yo no lo veo en mi factura, y es... Ah, los incentivos. No tanto incentivos porque es más un tema de pedagogía, es difícil hacer pedagogía, pero ¿cómo se está realizando, si se está realizando pedagogía acá en el municipio, en la provincia, sobre el buen uso de las basuras, sobre el aprovechamiento de los residuos? Sí, bueno, desde el punto de vista como empresa nosotros realizamos siempre campañas educativas, bueno, más adelante de pronto voy a echar una cuñita de una campaña que hacemos como de, más de responsabilidad social, que a veces no entendemos esa parte, pero siempre estamos previstos a que si ustedes nos invitan a la empresa, al colegio, vamos y les decimos cómo se debe hacer la gestión. Hay unas preguntas muy frecuentes que a veces la gente no se asesora, no sabe, sino simplemente nos dice, ¿ustedes entonces por qué votan todo? Y me voy a adelantar un poquito, porque habíamos tocado el tema, si yo selecciono y si yo reciclo, entonces ¿por qué ustedes votan todo el carro de las basuras? Me quitaron la pregunta. Me adelanté un poquito, sí. Importante esto, primero que todo debemos pensar que la cultura viene de cada uno de nosotros, es personal, debemos hacerlas por el cuidado de nosotros, por el cuidado de nuestros hijos, de las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa? Y les voy a poner un ejemplo, como siempre, cuando hubo el par de adalio, muchos municipios se quedaron sin poder recibir, nosotros no les pudimos recibir en relleno sanitario. ¿Por qué? Porque obstruyeron el paso, entonces hubo mucho tiempo, entonces ¿qué pasó? De hecho, para Sogamoso también tuvimos que restringir un poco el servicio. Y les decíamos, las personas que hicieron la gestión de orgánicos en un lado, para hacer compostaje, los aprovechables para que se los llevaran, ya sea los recuperadores o las empresas que están autorizadas para este tema, y los no aprovechables pues los dejaban en un ladito, sin que les cayera agua, o que se vean afectados. Entonces, claro, no tuvieron un impacto negativo, porque estaban cada uno ahí. Se iba como acopiando de a poquitos. ¿Qué pasó cuando la gente no hizo el tema? Entonces, tenían el orgánico, tenían basura, como lo habíamos hablado anteriormente, y empezaron mosquitos. Entonces, todos los vectores, las ratas, entonces en muchos municipios hubo eso. Entonces, pensamos lo que es un beneficio, antes de que la empresa se los lleve, es un beneficio para nosotros. La empresa no ha podido implementar esto, porque también debemos pensar que los vehículos que tenemos en este momento no están adaptados, entonces tendríamos que pasar por las viviendas un poco más seguido. La frecuencia, claro, la frecuencia, yo no te puedo dejar, digamos, en este momento está pasando un lunes, un miércoles y un viernes. Si nosotros hacemos la ruta selectiva, es decir, un día pasamos por orgánicos, otros por no aprovechables, y que el recuperador se lleve el resto, tendríamos que pasar cuatro veces. No te podemos dejar el lunes orgánico y volvemos a pasar hasta el otro lunes, no. No, el orgánico, el orgánico, entonces la descomposición, los jugos que tienen, empiezan a valorar, entonces tendríamos que aumentar la frecuencia, pues por ende aumentaría tarifas, y tendríamos que primero comprar los vehículos, en eso estamos como empresa, entonces... Entonces, se está proyectado. Sí, claro, claro. O sea, la ruta selectiva debemos llegar a eso. Como empresa, ¿qué hacemos? Dar capacitaciones, como siempre, sobre todo con los más chiquis, que son los más receptivos. Entonces, ya cambiarle de pronto el chip a una persona ya muy madura, digamos, nuestros abuelos. Nuestros abuelos, pues obvio, ellos, ya como les cambias esa... Mentalidad. ...traición y mentalidad de que es que la empresa... Ya pues no te vas a poner a pelear con eso. Pero los chiquis, tú dirás, los chiquis son receptivos, ellos... Sí, les gusta. Eso va a ir al otro lado, o te dicen, entonces, súper, súper chato. Pero yo insisto que de todas formas, así no estemos... No tengamos toda la infraestructura necesaria para hacerlo al 100%. Sí, definitivamente creo que reciclar nos ayuda. O sea, voy a decir algo. Yo noto que en la esquina de mi casa ya van bolsas con solo botellas plásticas. Hay gente que saca parte de las cajas. Hay gente que veo cajas con papel oficio. O sea, veo gente comprometida. Sí. Y veo que también el reciclador, las personas que están haciendo reciclaje, son muy difíciles de pasar antes de que pase el carro de basura. Enviamos un video. Tú me dices... Ya me estás diciendo que vamos a enviar un video relativo frente al tema que estamos tocando. Y creo que es importante no perdamos esa buena fe, diría mi mami, de hacer las cosas así, así como las tenemos hoy. Independientemente si va a dar el 100 o va a dar el 60. Pero demos un porcentaje que nos va a dar este primer paso, que muy seguramente más adelante se irán generando recursos y demás cosas para hacerlo al 100. Vamos a ver este video y nosotros ya regresamos. Bienvenidos a este video, a este tutorial sobre la caracterización de residuos sólidos y el compostador casero. Les recuerdo mi nombre, Miguel Prada, soy estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y pertenezco hacia el desahogamoso. La materia se llama Sistema de Tratamiento y Disposición Final. Primero que todo vamos a hacer el diagnóstico de mi vivienda donde yo vivo. Vamos a ver una diapositiva o el plano más bien, donde diseñé mi apartamento que tiene 71 metros cuadrados, consta de tres habitaciones, un baño, sala comedor, una cocina donde tiene un espacio pequeño para la zona de lavandería. Y habitan cuatro personas. Después de ver el plano de mi apartamento, vamos a ver otra diapositiva sobre caracterización de residuos. Es la actividad consistente en la determinación de la composición de un residuo en diferentes fracciones. Entonces, mediante estas podremos conocer con detalle qué se deposita en los contenedores de recogida selectiva y en función de ello. Es decir, que debo mirar en mi hogar, en mi vivienda, qué es lo que consumo y qué es lo que puedo botar a la basura para así poder hacer una clasificación. En mi caso, pude mirar esto, qué residuos se generan en mi hogar. Ahora, los clasifique en vídeos, los residuos orgánicos, todo relacionado con la comida. Los ordinarios, aquí clasifique el papel higiénico, las toallas higiénicas que se generan en mi hogar. Y también le agregué en esta parte algunos productos de belleza. El papel y cartón y otra bolsa en vídeos. Ahí pueden ver en sus pantallas la foto que tomé en mi apartamento, recogiendo estos residuos, clasificándose en sus bolsas respectivas, pesándolos día a día para ir anotando todos estos datos y ir reciclando día tras día para completar los siete días correspondientes y requisitos sobre los que nos están exigiendo la tutora. Vamos a ver una diapositiva sobre los objetivos específicos sobre esta actividad. Generar información cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos generados en mi apartamento. Calcular la generación per cápita de los residuos sólidos. Identificar y clasificar los residuos sólidos de acuerdo a su composición. Hacer un compostador casero. Tras ser separado los residuos en las bolsas correspondientes, anteriormente he hablado sobre la clasificación de los residuos en sus respectivas bolsas o contenedores, los pese en la balanza transcurrir siete días, donde se pudieron en algunas bolsas llenar de plásticos, en otro de papel y cartón, en los ordinarios un poco, pero en los residuos orgánicos donde se generó más. Entonces los pese en la balanza, apunte esos datos en el cuaderno para seguir a la tabla uno que vamos a ver a continuación. Esta es la composición de los residuos sólidos domiciliarios. Entonces los clasifique, como les dije, orgánicos, papel y cartón, plástico, vidrio, ordinarios. Entonces ahí vemos en una columna el peso en kilogramos, la otra el volumen, kilogramos sobre día y el porcentaje. Para sacar el volumen y el porcentaje se realizó el siguiente cálculo que ustedes ven ahí. Entonces kilogramos sobre día es igual W1 kilogramos dividido en 7. Es decir, a mí me besó en los orgánicos 2 kilos con 885 gramos, los dividido sobre los 7 días de la semana. Y esto me da un resultado de 0,4785 kilogramos sobre día. Y así sucesivamente sobre cada componente o residuo generado. Para sacar el porcentaje utilizamos la siguiente fórmula que es, elegimos el peso W1 del orgánico o de cada residuo, lo multiplico por 100, lo divido por la totalidad del peso recogido durante los 7 días. Que ese total fue 4.030 kilogramos. Guiándonos por la fórmula, entonces escuecemos los 2.885 kilogramos de los residuos orgánicos de la comida, lo dividimos por 100 y lo dividimos por la totalidad de los 4.030 kilogramos. Y esto me da un porcentaje de 71,58%. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta en esta tabla que miogarmia se generó más residuos orgánicos que los otros residuos. Después de haber visto la tabla 1 y los cálculos a continuación, vamos a explicarles qué es la producción per cápita. Vamos a ver una diapositiva para que ustedes puedan ir leyendo. Entonces la producción per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que se reciben los residuos sólidos. En este caso, este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso de cada residuo entre la población o habitantes de mi apartamento. Entonces, ustedes ven ahí el resultado. Entonces la producción per cápita, lo cual se considera baja en mi hogar. A continuación, vamos a ver la segunda tabla que se considera sobre el peso humilde y el peso seco. Como les decía hace unos minutos, todos los residuos generados en mi hogar durante una semana, los saqué al primer piso en la jardín para que se secaran durante cuatro días. Al transcurrir los cuatro días, volví a subir cada residuo o cada bolsa para volverlos a pensar en la balanza. Y así obtené los datos y escribirlos en mi cuaderno para poder hacer el cálculo correspondiente para poder sacarle peso seco. Ahí están viendo ustedes la tabla 2, que es el porcentaje de humedad. Entonces, en la columna... Bueno, y continuamos acá en Viva de la Mañana. Es mucho tecnicismo, mucha cifra, pero... Yo las anoté, mire, 0.002 kilogramos sobre la base. Ah, no, no. Yo quería tirar las gafas ahí para hacer más el tráfico. Yo le quiero pedir acá a Yuli que nos contextualice un poco de eso que estaba explicándonos. Miguel, te paso a Miguel un saludo muy especial. Qué buen informe, qué ricos esos estudios que nos hacen generar conciencia. O sea, una cosa es lo que conocemos nosotros desde AMA de casa y desde el común, y otra cosa es lo que se investiga a través de la academia, de todos estos impactos que causan. Entonces, yo quisiera que tú nos ahondaras un poco sobre eso. Bueno, importante el estudio que nos acaba de mencionar, Miguel, muy bien. Nosotros lo hacemos ya a nivel de relleno sanitario, a nivel sogamoso. Ya unos, digamos que lo que vemos y lo que les comentaba, el plástico, supremamente alto. O sea, ya lo que se hace es saber qué es lo que nos llega de sogamoso. Plástico alto, orgánico alto. Desafortunadamente el orgánico no nos llega separadito, sino nos llega con tracitas, es decir, con porciones pequeñitas por ahí de algún metal, de algún vidrio. Entonces, por eso la lombricultura, que es el proceso de darle a las lombricitas, digamos, de comer ese material orgánico para generar lombricultura, para generar humus, perdón, que es un abono orgánico, pues no resultó muy bien porque precisamente empezaron a morir. Difícil, o sea, era difícil tener la calidad que se requiere. Sí, sí, hay que estar muy bien seleccionado, pero muy buen trabajo y pues en sogamoso esas cantidades sí se está viendo que están llegando muchos residuos que podrían estar, digamos, en un potencial de aprovechamiento. Están llegando mezclados allá para enterrar y pues no debería ser así, ¿no? O sea, nos falta. Nos falta, sí, con preocupación nos falta, pero pues allá vamos, tenemos que llegar. Sí, esa es la idea, ¿no? Continuar el proceso. Bueno, yo quiero que me cuente aquí don Alexander Gómez, como Infinity Plus, Infinity Plus, Infinity Plus, Infinity Plus, con estilo, con estilo, nos ayuda, o cómo podemos apalancarnos tanto la empresa privada, las entidades estatales públicas y las personas del común, ¿cómo podemos ayudar? Mira, esto es una cadena. Lo primero que se llama es crear la conciencia. Ya cuando se crea la conciencia de tratar de separar, de depositar los residuos, de llevarlos a un lugar donde se les pueda brindar un manejo, entonces esa es la cadena en la cual tenemos que llegar. ¿Para qué? Para buscar un manejo adecuado y sostenible de estos productos y que no vayan a generar un impacto negativo al ambiente. Entonces nosotros, como empresa privada, lo que queremos es brindar una solución real dándole un manejo adecuado a estos productos. Nosotros tenemos la maquinaria, tenemos la infraestructura necesaria para la logística y trabajando de la mano con los recicladores, con las administraciones, buscar un empalme y poder trabajar y darle una solución a este problema que nos atañe a todos. Alexander, yo le quería hacer una pregunta. Es sobre, he visitado empresas en las que, sobre todo, ellos hacen un aprovechamiento de los aceites. Los aceites también es algo muy peligroso, sobre todo cuando los vertimos en el desagüe de nuestra casa. Pero lo que ellos hacen es ir a los restaurantes y decir, bueno, ustedes como fritan tanto, ¿cuántos galones de aceite tienen? Nosotros se los compramos y esos aceites hacen maravillas con ese aceite. Sobre todo, he visto, hacen jabón, pero por cantidades. Y claro, ese residuo que no esté muy quemado el aceite, lo hacen. ¿Qué tipos de reciclaje hacen ustedes? ¿Qué tipos de elementos reciclan más? Nosotros, como empresa privada, Infinity Plast, está dedicada, encaminada a todo lo que tiene a ver con los plastos. Entonces, nosotros manejamos todos los diferentes tipos de, bien sea bolsas, envases, empaques, y lo que nosotros le hacemos es una primera preselección. Entonces, lo seleccionamos, le hacemos un tratamiento de descontaminación, de filtrado, y lo utilizamos como materias primas para hacer unos subproductos con estos materiales. ¿Para qué? Para que, como le digo, disminuir las cantidades de estos materiales que vayan al relleno. Y, aparte de sacar sus productos, estamos generando empleo en la zona. Excelente. Ese residuo que tú hablabas, que son diferentes, el residuo del aceite, digamos, de vehículo, es un residuo diferente al aceite de cocina. Entonces, ojo con esto, cuando ustedes tengan residuos, ya sea de aceite, deben estar o entregar las empresas autorizadas. ¿Por qué? A veces los entregamos a personas informales, que venga, que regálemelo, que yo me lo llevo, que yo le doy mil pesos por esto. ¿Cuándo qué es lo que hacen? En el caso de aceite de cocina, se lo llevan, le echan un aditivo, y vuelven y te lo venden. Entonces, ojo con eso. Hay empresas, si eres una empresa y generas bastante, pues hay empresas como Holcim, por medio de coprocesamiento, tengo entendido, ellos pueden llevarse el aceite de cocina usado y lo llevan para proceso porque tiene un poder calorífico muy alto. Los llevan como combustible. Como combustible. Entonces, ojo con esto. Y pues hay una normatividad también para los que son productores pequeños de combustibles, es decir, los que venden y eso. También como empresa, nosotros vigilamos algunas de estas actuaciones que no estén virtiendo esas pequeñas trazas de hidrocarburos a las redes de alcantarilla. Yo quería preguntar con respecto a la parte tecnológica. No como la empresa, sino cuando yo tengo un computador de pronto viejo, una CPU, yo no le puedo botar a la basura, lo sé, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con estos dos elementos? Se le tiene la solución. Sí. Se le tiene la solución. Bueno, te cuento. Nosotros como empresa de servicios, somos una empresa de servicios de residuos sólidos no aprovechables, ¿sí? Entonces, por eso hay recuperadores y hay. Pero, ojo con los residuos que son. Tú me preguntaste por computadores. Tenemos electrodomésticos que están en desuso en la casa. Tenemos pilas, las AA, AAA, 6 voltios, 9 voltios. Los focos, sí. Tenemos las luminarias. ¡Ay, qué vivimos así ya ahí! Tenemos luminarias y tenemos medicamentos vencidos. Los que están en nuestras casas, pero que no sabemos que son muy contaminantes. Son residuos especiales, ¿por qué? Porque no son generados en una empresa, sino en nuestras viviendas. ¿Qué debemos hacer con esto? Mira, algo que no sabemos es que cuando tenemos un electrodoméstico en desuso, desconectado, empiezan a emitir metales pesados, contaminantes. Entonces, nos empiezan a, digamos, a contaminar a nosotros. Cuando se nos rompe una luminaria de estas, que son blancas, que son ahorradoras, tienes que, si se te llega a romper, porque no debería ser que se rompa, se deben mantener. Cuando se te rompe estas luminarias, están emitiendo mercurio. Entonces, ojo con esto, si se te rompe, entonces debes evacuar el área 15 minutos. Nadie te dice esto, pero nadie investiga tampoco acerca del tema. Terrible. Las pilas, las pilas cuando empiezan a oxidarse, empiezan a emitir, digamos, como unos juguitos. Los niños, los niños a veces jugando con pilas, ácidos, metales pesados que son muy contaminantes. Entonces, para eso, en el caso de los computadores, lo mismo. A veces somos tan irresponsables que se los damos a los recuperadores. Ellos no tienen idea de qué hacer con eso. Ellos simplemente los rompen y se contaminaron, porque también estas pantallas manejan también metales pesados. Y los medicamentos vencidos, pues, muchos temas ahí. Tú dejas un medicamento vencido con la caja, una persona inestupulosa se los lleva, va a ir, empaca medicamentos que no son. Puedes estar afectando. Entonces, hay comercios negros ahí. ¿Qué es lo que se deben hacer? Estos residuos, nosotros como empresa, que no somos responsables de estos residuos, pero nosotros como empresa manejamos unas campañas. Esas campañas se llaman reciclatones y siempre hacemos, por lo general, dos al año. Las hacemos con apoyo de la corporación, en este caso, Corpo Boyacá. Y lo que hacemos es, recogemos este 7 de noviembre, va a haber una. Lo que hacemos es de 8 a 2 de la tarde, en la plaza 6 de septiembre. Tú puedes llevar tu residuo allá, muy bien copiadito, eso sí, que esté en cajitas. Los llevas allá como empresa o como persona, pues, como población. Nosotros lo que hacemos es redireccionarlos a Bogotá. Cada tipo de estos residuos va a ser dispuesto por medio de personas que saben y que son especialistas en el tema. Bueno, excelente. Entonces, no se les olvide, este próximo 7 de noviembre, en la plaza 6 de septiembre, está la reciclatón para que ustedes lleven todos esos materiales que no podemos disponer en las basuras, que preferiblemente no lo hagamos por su emisión de contaminantes tan alta y que muy seguramente sí le van a dar un uso adecuado y asertivo desde la administración, y en este caso desde ecoservicios. Entonces, pilas, todo tipo de electrodomésticos. Medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos. Luminarias. Computadores y periféricos. Electrodomésticos. Y si tienes alguna llantita que no sea, digamos que por ahí alguna llanta, tráenosla y nosotros hacemos esa buena gestión. Excelente oportunidad. Entonces, no se les vaya a olvidar a todos, el evidente, la invitación es para todos allá en casa, en sus empresas, en sus hogares, y pues también para nosotros acá desde el canal, claro que sí. Trabajar en el reciclaje. Recuerden que debemos reducir. ¿Qué es reducir? Utilizar menos cantidad de... ¿De qué vamos a reducir? ¿Quién me dice? Mira, reducir... Botellas plásticas, ¿cierto? O sea, no consumir... O sea, me voy a explicar. Tomar menos refrescos que sean con botellas plásticas, por decir algo. Si yo acostumbro a tomar muchas bebidas gaseosas, puedo pedir una gigantesca y no 10, por ejemplo. Si vas a hacer mercado, si en vez de comprar a veces por la facilidad decimos, ay, no compremos libreadito todo, para que yo sepa, no, hagámoslo grande y pues una tacita. Por mayor... Con los líquidos, y de paso, hablando de líquidos, yo quiero aprovechar y enviarle un saludo muy especial a Laboratorios Tropical. Por ejemplo, Laboratorios Tropical tiene unos empaques gigantes de jabón. Entonces el jabón de losa gigante, el jabón de pisos gigante, eso hace que yo en mi casa pueda colocar en mi... Dosificarlo. Y no comprar 10, además que me disminuye costos, eso me reduce los costos impresionantes. ¿Qué otra cosa podemos reducir? Mira, yo quiero hacer una aclaración y, bueno, o un comentario más bien. A veces no nos fijamos en nuestro modo de consumo y en nuestra dieta balanceada, cómo aportamos desde una dieta balanceada. ¿Por qué? Ahora somos tan consumistas de carne que hay muchas, digamos, ahora, antes teníamos unas pocas vaquitas y ahora el mercado de ganado es exorbitante. Las vacas producen un gas metano, ¿sí? Es CO2 y este es uno de los gases que nos generan efecto invernadero. Ojo con esto, entonces si no tenemos una dieta balanceada y consumimos más, pues todas esas vaquitas están generando mucho efecto invernadero y desde ese punto de vista, entonces cuidémonos desde una dieta balanceada y generamos también. Muy bien. ¿Qué más podemos reducir? Acuérdense que la fundación TAN, el canal World Channel y el emisor a Sol Estéreo están haciendo la campaña Regala una oportunidad de aprender. Y es que en lugar de que tú botes esos libros, que se les puede dar un segundo uso y es que el niño del campo, niño campesino tenga la oportunidad de leer. Entonces, todos los libros que ustedes tengan, que ya no utilizan, que eran de la universidad, que eran del colegio y que ya no los volvimos a tocar, los pueden traer a World Channel Latinoamérica, a la emisora a Sol Estéreo o a la fundación TAN en la carrera 9-11-08 y ahí tenemos un apoyo a reutilizar. ¿Qué más podemos reutilizar? La madera, ¿qué más? Casi todo lo que, el plástico en la casa, reutilicémoslo en materitas, en cositas y vemos toda la importancia que tenemos y ya lo que no sabemos. Vamos a reutilizar, señoras y señores, ustedes pueden sembrar las maticas en las botellitas plásticas, pueden empacar ciertas cosas en otras, o sea, no sé. Vamos a tratar de reutilizar también lo más que podamos. Ahorita que tenemos el 31 de octubre, la celebración de los niños, usted puede hacer disfraces reutilizando materiales, qué rico coger todas esas cosas, la lata, las botellas, qué sé yo, la misma ropa que ya es nada que hacer y nos podemos disfrazar de qué cosa, de un indigente. Volverse artistas con eso. Volverse artistas con eso. De hecho, qué rico, bueno, ahora han habido muchos pesebres que se están haciendo. Eso te iba a comentar, Yolanda. Desde ya podemos empezar a guardar, yo dije que con botellas hacen cosas fabulosas, desde ya empieza a guardar todos esos elementos, busque tutoriales por Internet. Si cree que es difícil, Internet le da unas herramientas geniales con ideas súper específicas como para que en diciembre podamos aprovechar todos esos elementos. De hecho, en el SENA, en el SENA, sé porque nosotros alguna vez trajimos una profesora del SENA, nos enseñó a hacer, ojo con esto, sin estar comprando más botellas, ¿no? Para generar y hacer un proceder, sino con lo que tenemos disponible, nos enseñaron a hacer unas cosas súper lindas. Muy bien, entonces la invitación para todos ustedes, vamos a estar trabajando estos días hasta el 7 de noviembre, todos estos días hasta el 7 de noviembre, vamos a estar dando tipsitos acá en Viva de la Mañana de reciclar, reutilizar y reducir, de reducir el reciclable que son muy importantes para cuidar el medio ambiente. A mis dos invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado para nosotros, un placer tenerlo y espero que nos vuelvan a acompañar porque nos faltó tiempo para hablar del tema. Sí, pero ahorita tal vez seguimos, seguimos con nuestros invitados. Con nuestros invitados. Sí, y para hablar de temas súper agradables, en torno también a una profesión muy bonita, que es la locución y también el canto. Saludos para todos. Y el canto, tenemos una hermosa cantante, locutora y buena amante, escuché por ahí, no sé si sea verdad, ahorita nos lo va a aclarar aquí. Vamos a un pequeño corte comercial y nosotros ya regresamos. Se lo vendo, se lo vendo o se lo vendo. Esta es la mejor vitrina comercial de Boyacá. Recuerda que el que no muestra no vende. Por eso, se lo vendo, es la opción que necesita para posicionarse en el mercado. Contáctenos a los números que aparecen en pantalla y empieza a ver cómo aumentan sus ingresos. No lo piense más. Lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer. Aproveche nuestras tasas, gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura. Pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT. Contáctenos en todas las oficinas del país. Más información en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 01800910666. Puntos, construyendo un mejor futuro. Vigilados, Superintendencia Financiera de Colombia. De niña, soñaba con todas las cosas que haría cuando fuera grande. Pero un día esa luz se apagó. Puntilay, me dio la oportunidad de desarrollarme económicamente y como ser humano. Hoy, soy dueña de mi propio negocio y puedo enfocarme en lo más importante. ¿Quieres saber cómo lo logré? Acércate a Puntilay. Bueno, que todo. Hoy a darles gracias a Dios, a Papito. Quiero decirle a todos los que nos han dado las bendiciones. A mi esposa, a mis dos hijas, a mis dos nietos, a toda mi querida clientela de Sogamosa, que siempre han estado con nosotros. Nos han acompañado estos ocho años de bendiciones. Queremos decirle a todos nuestros nietos que estaremos muchos años más. Los esperamos con nuestra razón inconfundible, con nuestra mejor atención de Sogamosa. Gracias por quienes están acompañando hoy y estos ocho años. Gracias para todos ellos. Vaya Ledestor puedes encontrar todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Trabajamos con diferentes muebles antiguos restaurados. La idea es implantar esta nueva tendencia, que es restaurar los muebles antiguos. Obviamente con costos inferiores a los muebles nuevos. Trabajamos con velas aromatizantes. Hay productos ya hechos aquí mismo en Biola. Recuerda que nos puedes encontrar en la carrera 12, número 14, 112. En Biola Store te sorprenderás. Piensa Biola, piensa Chic. Se lo vendo, se lo vendo o se lo vendo. Esta es la mejor vitrina comercial de Boyacá. Recuerda que que no muestra no vende. Por eso, se lo vendo. Es la opción que necesita para posicionarse en el mercado. Contáctenos a los números que aparecen en pantalla y empieza a ver cómo aumentan sus ingresos. La televisión y la radio se unen hoy, en 10 de la mañana, en World Channel. Por eso tenemos una excelente invitada. Tenemos a Carol Cortés. Cuéntanos, tú que eres la experta en tus temas y lo sé que nos vas a encantar el programa el día de hoy, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Obviamente, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por invitarnos. Porque lo que les estaba contando, la magia de la radio es totalmente diferente a la televisión. Entonces, ¿en qué te contaba yo? ¿Qué es diferente? Pues que, por ejemplo, nosotros las mujeres somos muy quisquillosas con nuestra vanidad. Entonces, nos gusta vernos bonitas. Pero, ¿qué sucede en la radio? Se te hizo tarde, cinco segundos. Córrete, coges el cabello, llegas. No importa, porque tú llegas. Muy buenos días a todos los oyentes. Nadie te está viendo. Tenemos la voz de doctora de Sol Estéreo aquí, ¿no? Por eso, es que está sexy y el cabello agarrado. Imagínenselo así. No, y han hecho, digamos, yo los llamo los chocoapuntes, que son esas cositas que le dicen a uno, oiga, he visto mujeres en radio que no son atractivas cuando las conoces, pero tú tienes toda la imagen de la radio. ¿Por qué? Porque uno a través de la radio, digamos, que interpreta y transmite sentimientos. Qué rico, Carol. Pero yo sí quiero empezar con las preguntas ladrilludas. Ay, Dios mío. Carol, ¿cómo fue que tú llegaste a la radio? Porque la historia es bien, bien curiosa. Sí, un poco. ¿Cómo es que estás ahí cuando tu profesión es otra? De paso, cuéntanos cuáles son tus profesiones, qué más has hecho a nivel académico. Venga, espulguémosle hoy la vida a Carol un poquito. Bueno, pues yo soy administradora de empresas agropecuarias, soy especialista en gestión ambiental, pero siempre he llevado la vena artística en la sangre. O sea que ahorita hacemos una partecita de todo lo ambiental. Esa es la primicia. Nos haces el resumen y estás ahí detrás de cámaras y dices, acertaron en esto y les faltó esto. Sobre todo en los apuntes de Miguel, de 0.02. Pero ahorita no se cuentan. Bueno, Carol, ¿y cómo es que administradora y especialista en ambiental y terminas en la radio? Bueno, hay una cosa que en el colegio uno siempre tiene proyectos. Y en la emisora del colegio, cuando nació, me gustó esa parte. Y la experimenté en el colegio y fuimos creciendo con la emisora. Pero ese proyecto quedó ahí. O sea, salí de 11, ya hoy en Estaluego me fui a estudiar, muy contenta. Pensaba ir a estudiar música en Ibagué, pero pues no se pudo por circunstancias de la vida. Entonces, ahí es cuando comenzó el trabajo más profesional. Dije, no, necesito un enfoque básico para mi vida, para mi futuro. Y pues vi que la administración es una muy buena carrera. Entonces comencé así, por eso en administración. ¿Qué sucedió con la administración? Me gradué, estuve trabajando en proyectos, en cosas. Y aún tengo algunos proyectos por ahí, digamos que en bajito. Salen del tintero. Pero la radio es algo fascinante porque siempre he sido cantante. Entonces, ahí empieza uno a conocer mucha gente, los contactos. O sea, uno empieza a crecer como persona, como profesional. Y un día en la universidad me invitaron a RCN a acompañarlos en el set. Y yo, uy, maravilloso, me fui. Incluso fue para Navidad, precisamente, que me hicieron cantar un villancico, hacerles un jingle. Bueno, entonces, chévere. Entré ahí y yo, ay, chévere. Me hice amiga de los locutores. Y comencé una amistad con ellos. Y ahí fue cuando, hace poquito, cuando entré a Sol Estéreo, fue porque me dijeron, hay una vacante, ¿te acuerdas que nos dijiste que te gustaba mucho la radio? Y yo, sí, ¿quieres ser locutora? Y yo, claro. Y en poquito tiempo me puse a estudiar lo que era locución, porque eso no lo puede hacer cualquiera tampoco. Entonces, ya, eso sí necesita estudio. Y pues ahí vamos, creciendo. En ese momento, pues, estoy estudiando comunicación social. Voy en tercer semestre. Ah, qué rico. Entonces, hay que seguir creciendo, implementando la vida, tú sabes. Bueno, tú eres loquito por ahí. Yo soy loquillo, loquillo, loquillo. Así como dicen que yo soy buen amante, tú eres loquito. ¿Qué dicen mis compañeros? Sí, numeral, el loco Leo. Ay, Dios mío, no voy a leer eso. Lo pueden estar hablando ahí por Twitter y por redes sociales. No ha sido fácil para mí. De hecho, les voy a contar los salarios de la otra semana. Me voy de una semana de vacaciones, porque un mes con ellos acá ha sido bastante duro. Ya necesito terapia, pero psicológica, de otra. Entonces, me voy de vacaciones. Dios mío, mío, también me parece temer. La terapia se la dio Leonardo, Dios mío. Bueno, pero continuemos. ¿Saben qué? Voy a sacar esta pregunta que tenía guardada. Daniel, ¿cuándo llegaste? Me preguntó sobre tu situación sentimental. Y quiero que le respondas a él y a todos los que están allá. ¿Situación sentimental? Él tiene un amigo por ahí que de pronto le interesa la voz sexy pilosa de la radio. Le dicen Leo, yo no tengo ni idea de llorar por ahí. No, yo tengo mi novio. Ay, no, muchachos. ¡Tum, tum, tum! Acabado. Tengo, digamos, yo tengo dos hijos. Mi chiquito tiene ocho años. Es hermoso, muy churquita. Y mi hija preciosa, adivina, tiene trece años ya. ¡Guau, ya están grandotes! Ya grandota. Entonces, no tengo esposo, no tengo nada. O sea, no. Tengo mi novio, tengo una relación. A día de a día. Ya hace poquito comencé. Entonces, vamos encaminando. Yo creo que vamos por buen camino. Ahí vamos, despacito, lentos, pero seguros. Bueno, ahí va, ahí va. Ahora está en proceso. Sí, en proceso, en proceso. Vea, Leonardo, por favor. ¿Qué tengo? Ay, Dios mío. Dile a tu amigo que no se puede. Yo le diría al amigo que se ponga pilas y que sea bien juicioso. Que la consienta muchísimo. Porque yo creo que él no lo puede desconocer, que tiene a su lado una princesa, como bien lo dicen sus compañeros y todos los que conocen el medio, que es la princesa de la radio. Entonces, cuando yo tengo eso, lo que hago es ser mucho más juicioso y mucho más cariñoso y más tierno y más dedicado y más detallista. Depende de él. Si él da papaya, pues ya... No, no, papaya es juicioso. Es juicioso. Bien, pero... Hasta ahora, para que sepa con buenos puntos. De dónde nace ese princesa de la radio. Yo siempre lo escucho yo, pero ¿quién será la princesa de la radio? El princesa de la radio se lo amerito a Miguel Ángel García Salcedo. Es tu compañero locutor de deportes. De deportes. Él, cuando yo llegué, me veía como la niña tierna, como la bonita, como... Sí, entonces, un día estaba normal, yo haciéndoles la parte de producción del programa, cuando de un momento a otro, con la dirección técnica, siempre me hacía así, con la dirección técnica de la princesa de la radio. ¿Verdad yo? Te puse rojo, claro, me hizo el chantaje. La princesa. Es que yo pienso que una princesa es como una parte muy bonita, pero muy superficial. Entonces, yo dije, ¿pero por qué? Es que es la princesa moderna, es de valiente, de frozen, de frozen. ¡Mi brazo, mi brazo! Entonces, vamos a escuchar esa voz, esa voz me lo dio, o sea, porque canta, te cuento que ella canta súper lindo, hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos escenarios de la parte de presentación, y que ha cantado divino, o sea, me ha enamorado esa voz nomás, la voz. Yo también me he escuchado cantar cuando era pequeñito, y siempre cuento eso al Lolo, 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 Y todos quedamos desde ahí, quedamos con la mente de canción ahí en mente. Pero era muy pequeñito. Sí, era muy pequeñito. Pero desde chiquito. Bien, bien, sin palabras. Pero también tiene una artística donde la ven bailar tango excelente. Sí, esto necesitamos saber. Yo quiero saber, Karol, tú, ¿cómo eres para los acentos? Sí, esto te iba a decir, dentro de todas las cosas que hace Karol, nos acaban de decir que hace interpretaciones o que hace ese, ¿cómo se llama? Doblaje. Doblaje de algunos personajes. Cuéntanos cómo es eso y si puedes. ¿Tú la sentencia? Bueno, Sol Estorio tiene un espacio de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, que se llama Café y Noticias. Este año le quisimos cambiar el formato al programa y metimos más la parte humorística, la parte de imitación, doblaje. Tengo varios personajes. Uno de ellos, que es el más representativo de Café y Noticias, que es con el que siempre nos etiquetan, nos hashtag todo, es Lola Cuyo. Lola Cuyo es una niña española. Hostia, tía, es que la verdad me encanta. Por eso. Si tú te hubieras con los que bailan ya, o sea, en la editora, tú lo vieras. Vosotras sabéis que estamos aquí sentados en este momento, pero en 5 o 10 minutos te levantarás a bailar allá. Hostia, si es que la verdad me has llenado, me has llenado, joder, tía. Tendremos que ver también a nuestros presentadores, joder. Yo quiero que hagamos, ahorita vamos a hacer una cuña, de vive la mañana, pero quiero que cada uno lo interprete de una manera diferente. Yo no quiero ver hoy al periodista Daniel, no quiero ver a la hermosa Yolanda, sino vamos a inventarnos. Y esto ahorita, en un pequeño, después de los cortes comerciales, vamos a hacerlo, ¿cierto? Perfecto. Pues vayan preparando. Reto, reto. Fíquicamente nos vamos ahí como puliendo para lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ¿y de dónde salió esta española, pues? Pues eso fue también como un accidente. Estaba la directora del programa, que es Dolly Parra, estaba haciendo normal su programa. Nosotros antes, Juancho y yo hacíamos únicamente producción de programa, no nos metíamos, no opinábamos nada. Y un día estábamos, ella terminó su programa, y recuchando le dije, pues vamos a hablar de algo españolete. Pero así salió. Yo dije, oye, deberíamos meter eso. Le dije yo. Y ella dijo, sí, de una trabajemos, no sé qué. Yo dije, listo, yo llamo a Juancho, que él también se nos apunta y trabajamos. Y el programa cambió muchísimo. Tengo un personaje que le gusta mucho a la gente, especialmente a Joanita Baez, que ella siempre que me ve es, ay, háblame como Betty. Entonces, ahí llega, por ejemplo, yo, Don Armando, ¿cómo está? Ay, yo me llamo a, ay, doctor. Quiero que le mandes un saludo a Miguel Prat. Él me dijo, él me dijo antes que teníamos a Betty acá. Él me llama a Miguel. Quiero que Betty le mande un saludo a Miguel aquí detrás de cámaras. Miguel, mira, aquí estamos en la mañana. Tú eres maravillosa. Y muchas gracias por el video de hace rato. Maravilloso. Genial. Tú no solo haces parte, tú no haces parte solo de Sol Estéreo, ¿verdad? Tú estás en una agrupación que he visto por ahí. Cuéntame esa agrupación, quiero saber más también. Sí, tengo agrupación Canela. Nació hace cinco años de mi propiedad de marca registrada. Entonces, ¿esto nació por qué? Por la necesidad. Yo no tenía trabajo. En un momento dado, yo dije, no, tengo que hacer algo con mi vida. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije, no, voy a explorar lo que sé hacer. Lo exploté al máximo, así que cantando. Y ahorita ya no necesito casi ni hacerme publicidad porque la misma gente que nos ha escuchado nos ha recomendado. ¿Y Canela qué más música interpreta? Canela es un grupo pequeño. Somos un trío. Somos bolero, balada, son cubanos principalmente. Pero obviamente cuando la gente quiere, por ejemplo, la música colombiana, ahí tenemos música colombiana. Que si usted quiere, por ejemplo, grandear con algo, por ejemplo, de Jorge Velosa, se les tiene. Carol, pero regánalos tu teléfono. Ahí yo hago un stop porque muchos queremos tener a Carol y a su agrupación para la serenata, para el cumpleaños, para el Día del Padre, Día de la Madre. Ahorita para diciembre, unos billanticos bien cantados. ¿Nos regalas tu número, Carol, porfa? 317-375-6400. ¿Cobras carito? No, no. ¿Haces rebajas y a los colegas y eso? 317-375-6400. Serenata, pero bueno, ¿y nos vas a cantar acá alguito? Sí, porque si no muestra el producto en la promoción, no sirve. Ahorita estamos trabajando en un proyecto más grande. Estoy trabajando con la productora Dinastía Records. Ellos ya me están avalando para mi proyecto personal, que es ya Carol Cortés como tal. Y hemos visto que la música popular está pegando duro. Ya estuvimos en fiestas de ISA, abriendo también, cantamos a la de Omar Geles, fue maravilloso. Y ahorita andamos en ese proceso. Dentro de poco van a haber unos concursos. Y pues ya, digamos que hicieron una selección en Boyacá, ya por Boyacá ya voy a representar en ese nivel ya más profesional. Ahí ya, digamos, cero agrupación Canela, pero es Carol Cortés lo que van a hacer. Pero obviamente yo no puedo dejar acabar mi agrupación, ¿por qué? Porque la gente necesita en su casa tener esa compañía de la buena música. Por eso no lo voy a dejar. Es bonito cuando uno nace con una esencia, ¿no? Y la esencia, yo digo que uno puede modificar todo, pero la esencia nunca se modifica. Sí. Qué pena, vámonos a un pequeñísimo, pequeñísimo corte comerciales y no se muevan porque ya viene Carol a cantarnos unas patas. Y nos vamos con la promo. Y nos vamos con la promo. De eso que ya tiene, ya regresamos, no se muevan. Estás viendo, vive la mañana. Se lo vendo, se lo vendo o se lo vendo. Esta es la mejor vitrina comercial de Boyacá. Recuerda que el que no muestra no vende. Por eso, se lo vendo. Es la opción que necesita para posicionarse en el mercado. Contáctenos a los números que aparecen en pantalla y empieza a ver cómo aumentan sus ingresos. En el baile de store puedes encontrar todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Trabajamos con diferentes muebles antiguos restaurados. La idea es implantar esta nueva tendencia que es restaurar los muebles antiguos. Trabajamos con costos inferiores a los muebles antiguos. Trabajamos con velas aromatizantes, hay productos ya hechos aquí mismo en Biola. Recuerda que nos puedes encontrar en la carrera 12, número 14, 112. En Biola Store te sorprenderás. Piensa Biola, piensa Chic. No lo piense más, lleve sus ahorros al Banco Mundo Mujer. Aproveche nuestras tasas, gane siempre intereses y guarde su dinero de forma segura. Pregunte por nuestros productos, cuenta de ahorro y CDT. Contáctenos en todas las oficinas del país. Más información en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018910666. Juntos construyendo un mejor futuro. Vigilados, Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer Hola, ¿cómo están? Somos la compañía de MTN y queremos agradecerles mucho por estar acá. El arte también es una buena salida para todos esos problemas que tenemos los jóvenes y queremos invitarlos a que vean una parte positiva de las cosas. La cultura siempre va a ser lo mejor para los jóvenes de hoy en día. Hay muchos caminos para elegir y el arte, pero les podemos asegurar que es uno de los mejores que pueden seguir. Porque el arte es el motor de todos, que nos hace felices. ¡Sobar mozo, estoy contigo! Carlos, restaurante único por su calidad, cantidad, estilo y sobre todo por la calidez humana de sus propietarios con atención personalizada. Feliz, feliz cumpleaños, feliz ocho cumpleaños. Que Dios los siga bendiciendo por su excelente calidad. De niña, soñaba con todas las cosas que haría cuando fuera grande, pero un día de salud se pagó. En mi life, me dio la oportunidad de desarrollarme económicamente y como ser humano. Hoy, soy dueña de mi propio negocio y puedo enfocarme en lo más importante. ¿Quieres saber cómo lo logré? Acércate en mi life. Continúa viendo, vive la mañana. Oiga, venga, mano, venga, Fuerca, presente aquí a sus compañeros. Viene, es que este no me sabe hablar, hola. Hasta que a China Granvergaja, ¿qué es lo que me está hablando? Mira, este, mire, no me crean tan pingo que este, que es chino, es pendejola. Venga, 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 acérquese, mi hijo, acérquese, acérquese. Venga, venga, mi hijo, que no es para eso, venga. Ole, mano, pero es que esta vieja se ve en arrecha, joder. Arrecha, mano. Ya, eso es, incurrió en, eso es lo que me decía mi profesor de doblaje. Me decía, uno incurre en esos errores. Pum, cambia. Cuando uno tiene varios personajes, uno tiene que meterse en el cuento de cuál es el que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque resultó, ¿qué tal yo? Venga, chino, venga, acérquese para acá. Pero es que estoy aquí asustada. Venga, pero ¿cómo ha sido? Así no, no, no. Y de últimas llega Carol Cortés con la voz seria. Y bueno, aterricen todas. Porque usted no puede ni hablar así al aire, ni Betty puede estar ahí pasando por, de un momento a otro, de lado a lado. Y mucho menos Lola y ustedes en sus niñas. Ven, te pregunto, ¿y dónde lograste que te dieran esas clases? ¿Acá en Sogamoso? No. No, te tocó ir a Bogotá. Claro, porque, pues porque, eso estamos hablando ahorita con Daniel. Yo creo, uno cree que lo que hace en su casa de pronto es chiste o algo así, pero ya hacerlo profesionalmente. Es lo difícil. Sí, es difícil. Manejar el tono, manejar el acento, todos esos matices, eso no es fácil. Por ejemplo, Sandra es un personaje fuerte, un personaje característico, un personaje de berraquera, que es la santandereana. Y resulta que cuando, al comienzo, en la radio, pues uno no puede medir la voz cuando uno está viéndose. Cuando grabamos, sí, a veces, pero a veces se le olvida a uno. Y los primeros programas sonaban, pum, se estallaba la voz. Entonces yo, no, o sea, Sandra, no sé por qué, pero el mismo personaje exhibe que uno le suba el volumen. Sí, sí, sí. Mientras que Betty es muy desgastante. Betty sí es un poco más... Imagínelo actuando esa pobre actriz de ser tenado. Sí, yo la admiro, a Ana María la admiro muchísimo porque tantas escenas con ese ronquito y todo, eso desgasta. Desgasta. Ahorita se están presentando en diferentes partes, ahora hicieron Betty la Fea frente a un teatro. Y es genial, es genial. ¿Lo hiciste? Sí, sí, sí. Maravilloso, hay que ir a ver, recomendadísimo. No, debe ser muy chévere, debe ser muy chévere porque... No, es que esa novela todo va a oje, muchísimo, pero pues el desgaste sí, lo que dices tú, debe ser... Pero mira, la novela, no sé si Carol la ha hecho, el tema... Yo creo que sí, cuando uno estudia locución o en temas de comunicación, lo ponen como... Antiguamente se hacían las radionovelas. Es lo que no, no, con unos materiales y háganlo, y le colocan un guión. Y bueno, haga radionovelas. Y uno con los compañeros, pero... ¿Cómo hacen las radionovelas? ¿Radionovelas? Ah, si quieren escuchar radionovelas, también viernes de 5 a 6, tenemos radionovela. Sí. Que la de... Radio novela, sí, es algo que como que se había perdido, pero ahora se está haciendo con un tono muy satírico, con mucho humor. Y qué rico, mira Dani, qué rico para Boyacá, de hecho para Sogamoso básicamente y para algunas poblaciones de la provincia de Sogamoso, en la cual todavía ya llegan a mis horas sobre estéreo. Y es que tenemos una opción, tenemos una alternativa, muchas veces vamos en el carro a esa hora a recoger a nuestros hijos, vamos a hacer las vueltas, estamos saliendo de la oficina, qué rico conectarnos con la emisora porque tenemos este tipo de programas que nos despiertan, que nos animan, que nos cambian un poquito el chip del día a día, porque lo que estamos viendo en el día a día es el corre, corre, el acelere, la preocupación, la angustia, las noticias un poco desgastantes, entonces qué rico estos espacios que nos generan diversión, nos generan otro ambiente. Y entretenido. Digo que es lo más chévere, Yolanda, que aquí estamos observando que la comunicación en Sogamoso se une, y también está unida, que tenemos diferentes formas, diferentes maneras, y nosotros buscamos la integridad de cada una. Claro que sí. O sea, eso es muy chévere, eso me decía Carol hoy. Pues yo desde la radio hago ciertos, o sea, ciertos, tengo ciertos protocolos en televisión como es, como la... Exacto. Es que es diferente, es totalmente diferente, porque yo estoy acostumbrada, soy una sola con mi micrófono, yo estoy con mi micrófono y me envuelvo en él y me entrego a mi micrófono, yo le digo que él es mi amante, el micrófono sí es mi amante. Ah, ok, ahí está la aclaración de por qué le era que Leonardo decía... Era una buena amante, sí, exacto. Era para todos los malpensados. Esa es la mente pervertida, que hay por aquí cerca, me estoy perreída. Yo una vez, una vez he escuchado un cuentachistes, él era, es un comediante súper interesante de otro canal, y él decía, yo soy un actor nato, yo siempre que voy caminando y hablo es cámara uno, cámara dos. Entonces yo me imaginaba, cuando yo entré al canal, yo decía, pues estoy hablando y cámara uno, cámara dos. De esa manera, pero irónicamente uno va viendo la forma en como, tú dices, mi amante es uno, acá tenemos tres amantes, cuatro amantes, cinco amantes, y tenemos que responderle a todas por igual. Yo creo que lo que dice Carol es que vives enamorada de lo que haces, Carol, te apasiona lo que haces y lo haces con tal entrega que lo que tú dices se convierte en ese escenario de tu micrófono y de pensar en tanta gente que te está escuchando ya, lo haces con pasión. Hay dos cosas que tengo que agradecerle a Dios. Primero a él, porque él es el que le permite a uno hacer las cosas. Una es permitirme cantar frente a tanta gente. Tuve la oportunidad de lo que les contaba, por ejemplo, en Isa, ver ya toda la gente en una sola plaza, veías a la derecha, a la izquierda, en el centro, y yo salí y yo, y la gente ya decía, Carol, o sea, ya la gente conoce el trabajo de uno, entonces, maravilloso. Yo me llamo Carol. Sí, pero eso sí, yo no he estado de acuerdo con eso, así me hiciste acordar de una. Los programas así esos de realities y eso no son lo mío, no me llaman la atención. De pronto puede que capten la atención de la gente y sean lo que, digamos, hacer sobresalida, a los demás. Pero lo mío no, yo pienso que uno tiene que trabajar fuerte por lo que uno va a hacer. Y así con el paso a paso, y si uno se lo lucha, uno de verdad lo logra y sale bien. Pero si tú te vas a un reality y sale todo como tan fácil, uno como que, bueno, uy sí, la que sube en el reality. Bueno, pero es que esa vieja está allá, pero ¿por qué pasó en un reality? Sí. Yo estoy con eso. El talento hace que tú logres conquistar muchos escenarios. Y lo que a ti te pasó es, muy posiblemente sin estarlos buscando, la gente ya te mira y te dice, oye, Carol, mira lo que haces, mira lo que estás desarrollando, mira lo que estás haciendo y muy seguramente te van a estar llamando de muchos lugares. De hecho, ya tengo varias personas aquí escribiéndome que necesitan que le repita tu teléfono para el tema de las serenatas. 317-375-6400. Porque tengo ahí dos televidentes inscribiéndome, entonces, pero bueno, que nos muestres también algo de ese canto. De ese canto, sí, de esa receta. Tienes aquí. Bueno, pero ¿sabes qué música les gusta? De todas. Acá está el cruzor. Por eso, y te cuento que en World Channel tenemos hasta nuestro programa de música, donde lo jueves todas las tardes, de dos a cinco de la tarde. Se llama A Toda Música. Entonces, pues ya estás invitadísima, nos tomamos la vocería por nuestros compañeros de la tarde, para que vengas también a ser parte de A Toda Música. Claro. Y te eso es con tu agrupación, con todo tu equipo. Pero robémosle un espacio de A Toda Música aquí, porque yo quiero que nos canses, que nos muestres ese talento, que aunque yo lo conozco, quiero que mis compañeros también lo puedan conocer, de esa manera que yo lo hago. A ver, vamos a hacer algo de son cubano. Uy, bien. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. En ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacitos de mi vida, yo te lo suplico. Por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. ¡Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir! Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. En ti pensando y por ti pensando y por ti sufriendo. ¿Cómo se dice? El monstruo de la inspiración. ¡Ay, perdón, el monstruo de la inspiración! ¡Ay, de por Dios! No, cariñito, es tan chévere tener artistas solos, quisiera que todos los viernes fueran así, con este son, con este picante. Invitemos a Carol todos los viernes, Carol, estás totalmente invitada todos los viernes, para que nos acompañes acá en vivo en la mañana. Así es, y no solamente Carol, todos los artistas, le hacemos una invitación a todos los artistas, no solamente si cantan, también si danzan, también si hacen pintura, pintura en vivo, lo podrían hacer. Y así mismo, promocionar lo que es el espacio o su arte. El viernes, es viernes informal, donde vamos a trabajar y tenemos la oportunidad para ustedes. Entonces, vengan, diviértanos, diviértanse, muéstrenle ese talento, porque lo que dice Carol, el talento está, y esta es la oportunidad. Y el canal que tiene World Channel, para poder que ustedes se vinculen a la población en general. De hecho, Carol, ¿qué tal si te propongo que si tú ves talentos por ahí? Mira que, Carol, yo creo que hoy le tenemos que darle las gracias a Dios a esas personas que han visto algo de talento en nosotros y que nos han llamado a ser parte de estos escenarios. Y es, si tú ves que hay alguien que podamos apoyar desde el canal World Channel Latinoamérica y desde Vive la Mañana o desde nuestro programa La Tarde a Toda Música, hacemos el trato y los invitamos. Claro que sí. Que vengan acá, que nos cuenten todo lo que hacen, teatro, música, danza. Tenemos de todo, somos... Pintura, pintura en vivo. Yo he visto, o sea, he visto a varios artistas que lo dejan a uno realmente boquiabierto, porque es que, Edgar, es chévere verlo, es interesante y es emocionante verlo. Entonces, qué rico si podemos generar ese espacio, ellos que más tarde en máster y en producción nos van a decir sí o no, yo confío en Dios de que sí. Y es, atraigamos esa gente para darles una vitrina de... Como decía un compañero de otro canal, dijo aquí, vamos a darle la patadita a la buena suerte. Me encanta que esta sea una rampa para que muchas personas de eso se den a conocer, porque creo que hay talentos ocultos y no los estamos esviendo, Carol. Sí, no, y lo que tú dices es muy importante, la falta de apoyo. Un artista, ahorita es muy difícil surgir por la falta de apoyo, porque en todo el mundo... Es tan complicada la situación, esa es la verdad. Sí. Pero, digamos, si hay franjas como esta, la gente, los artistas mismos van a llegar solitos. Súper. Y esta es una ventana maravillosa para llegar a crecer como personas. Entonces, están súper invitados. Carol ya nos acaba de confirmar que efectivamente sí va a venir a acompañarnos los viernes que más le sean posibles para acompañarnos acá en Vivo de la Mañana. Carol, ¿algún tema tuyo? Tú nos dices que ya estás, gracias a Dios, también con este proyecto de sacar tu disco, de que te apoyen en este... Ya estamos trabajando en lo que les contaba, música popular. Hay una canción... Hay una chivita, sí. Hay un tema mío, pero es que está en remojo y de pronto me equivoco en la letra, no quisiera hacerlo. Sí. Pero... Un pedacito... No, más bien, más bien en el otro viernes que venga. Bueno, ya estáis preparados. ¡Gracias a todos! Bueno, yo quiero saber, es posible, porque la gente está esperando y está en la expectativa, a mí me gusta así, con las cosas como son, dice uno, el viernes es posible, el viernes es posible, gracias, gracias. Ella dice que para el próximo programa nos traes aquí... Nos traes esa nota, pero ¿va a ser el próximo viernes? No, hasta en 15 porque... 15, listo. Porque tengo turno en la mañana, estamos rotando turno entonces. Perfecto. De hoy en ocho días tenemos de una vez una agrupación, una banda que va a venir del colegio Zucamuxi, unos chicos de 16, 17 años con un talento extraordinario y nos van a venir a acompañar. Entonces, el próximo viernes están ellos y el siguiente viernes en 15 días, no se lo pueden perder, va a estar aquí nuevamente. Volvemos a La Mujer con las mil veces ahora. Vámonos con ese temita que nos va a cantar. Ni pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a sufrir por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Y no sé por qué las canciones me hacen recordar un personaje por ahí cerquita. ¿Quién sabe a quién es? Llévatelo lejos, llévatelo lejos. Llévatelo lejos. Venga, vamos a aclarar eso ya. En psicología, cuando tú quieres alejar a alguien es porque lo quieres mucho. El siguiente, ay, ay. Eso es un amor de compañeros, yo lo sé. Pero rico. Delicioso. Carol, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este es el comienzo, pues, de... Una bella amistad. De muchos escenarios con Carol y con todos los artistas que ella va a ayudarnos a promover aquí a través del Canal World Channel, Vive la Mañana. Una canción que tú creas que nos sepamos todos para terminar bien chévere hoy, Vive la Mañana. Yo sé bien que estoy afuera, el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar! No, 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 no. Corte de música. Me encanta. No se pierdan hoy a toda música de dos a cinco de la tarde. Y el lunes charlando con un tinto de ocho y media a nueve de la mañana. Adiós. Adiós. World Channel Televisión se proyecta como el medio de comunicación con más influencia en Boyacá, mostrando lo mejor de su gente. World Channel Televisión, un medio de comunicación interactivo, dinámico y con proyección para Colombia y el mundo.